¿Te fascinan los dinosaurios? ¿Quieres saber cómo se hallaron sus fósiles y quiénes los encontraron? La apasionante historia de los paleontólogos que los descubrieron en Cajadores de Dragones. La nueva exposición del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid para exploradores de todas las edades. Ven al cadenales y camina entre dinosaurios. Entra en la fruta.